Esa es la cuarta vez que venimos a la Plaza 9 de Julio, ¿no es cierto? Y seguimos insistiendo que el gobierno, ¿no es cierto?, tome conciencia de este proyecto porque la comunidad no lo va a permitir, no va a permitir la instalación, no tiene la licencia social que aduce, ¿no es cierto? Así que estamos pidiendo ya que sea consciente de lo que se está aprobando acá. Hay una terrible complicidad entre los funcionarios y la empresa. Testigo, prueba de esto es que el día jueves, el feriado, cuando cayó el juez de Metam al tranqueraso que estamos ahí en la ruta y había cinco de los pobladores, fueron citados para el otro día en menos de 24 horas, tenían que estar en Metam, no se los notificó por escrito. ¿Esta planta está contaminando? Esta planta no está emplazada todavía. Lo que se está haciendo ahora es desmontando para traer las estructuras que se encuentran acá en la provincia de Salta, que ha sido traída por Bolivia. No sé si se recuerdan, pero esta estructura ya ha funcionado en Canadá, ¿no es cierto? Tiene más de 50 años, uno de los motivos por los cuales no la queremos. Es muy insegura de por sí, ¿no es cierto? Y la industria en sí somete a un riesgo terrible a nuestra zona. Tenemos zona sísmica, 3 de alto grado de sismo, a 10 kilómetros del dique, con rutas de dos carriles como para que transporten, 12 camiones por día con nitrato de amonio por nuestras rutas. Es una aberración, ¿sí? Y el progreso, no existe tal progreso. Una industria de este tipo en nuestra localidad nunca puede traer el progreso a una zona agrícola ganadera. ¿Algunos representantes van a ser recibidos por el Indio Godoy? ¿Tienen alguna expectativa de que salga para bien? Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque ya hace tiempo, incluso el mismo diputado Godoy, cuando fue a la explosión de Texas, en un diario manifestó que realmente era preocupante la situación y ahí entendía a los pobladores de Galpón y de Metán, por lo tanto había que ver a dónde se iba la empresa, dijo él en un diario.